Y ahora nos vamos a Brasil junto a Fito Hila de la mano de Dogma Viajes. Bueno, y el otro viaje que también es para invitarlos a todos que se sumen a estos viajes de Dogma Viajes en enero, es una salida que hacemos a Brasil el 16 de enero también. Es un viaje que sale de lo convencional porque generalmente en Brasil vos vas a un destino, o vas a Camboriú, o vas a Florianópolis, vas a una sola playa. Bueno, nosotros quisimos hacer algo diferente, algo que motive más a la gente a viajar este verano y por lo tanto en un solo viaje vamos a poder disfrutar de tres playas. Vamos a hacer Guarda de Umbaú, que es una playa que está al sur de Brasil, que es fantástica, elegida por los surfistas, con mucha naturaleza, los famosos barcitos al lado de la playa, espectacular. Y ahí nos vamos a ir a Isla de Hummel. Y la de Hummel es una isla que está en el estado de Paraná también, en el sur de Brasil. Una isla en Brasil. ¿Qué más puedo decir? Fantástica. Ahí vamos a estar también cuatro noches más. Y después de ahí vamos a estar regresando, haciendo una escala en Curitiba. Curitiba es una ciudad modelo en Latinoamérica por su diseño urbanístico. Realmente es impresionante y es digna de conocerla. Y de ahí, para terminar el viaje, vamos a hacer dos noches en Camboriú. Así que es un viaje que es prácticamente son 14 días, conociendo varias playas de Brasil, donde no vas a estar solamente en una playa, sino que vas a recorrer playas alucinantes que comúnmente la gente no las ha conocido, no las ha visto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!